¿Cómo se llama el mercadito al que vamos? Es Mercado Lanza, San Francisco Lanza ¿Cuántos mercados así grandes hay acá en la ciudad? Hay mercados grandes ahí Está por abajo para yo Hay un ¿Cómo se llama el mercadito al que vamos? 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 Gracias. 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 A diferencia de Cata, yo como en estas cosas sí, tengo como fe y nada. Gracias por ver el video. 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 Ahí está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.